La arcilla, ya deben estar pensando de dónde va a venir esta entrevistada. En la tierra de... no, en la tierra colorada. Esa tierra bonita que está entre ríos, de un lado o del otro, con una hermosa selva. Bueno, lo vamos a dejar así, con los colores de la tierra colorada. Y abrimos la tercera ventana. La poesía de la tierra nos habla de vida. Bueno, abrimos esta nueva ventana y estamos con otra invitada. Ella es Alicia Núñez. Buenas tardes, Alicia. ¿Cómo estás? Hola, Matilde. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, un gusto saludarlos, poder contactarlos y que también nos hayan prestado un poquito de espacio para presentarnos y contar quiénes son y qué hacemos. Como dijiste, mi nombre es Alicia Núñez. Soy profesora en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental, que es mi cargo base, digamos, mi título base, bueno, entre otras titulaciones y formaciones que uno va logrando a lo largo de la carrera. Así es. Hace 22 años que soy docente y docente de EFA exclusivamente en la provincia de Misiones. Actualmente estoy trabajando como rectora en la EFA más nuevita y más reciente creada en la provincia de Misiones y se llama EFA Cajarí. Así que, bueno, la verdad que para nosotros es un placer poder conectarnos y, bueno, hacer esta red también, ¿no?, de conocernos y poder transmitir también y contarle a otras personas qué hacemos aquí desde nuestro pequeño lugar del mundo, como le decimos nosotros. Justamente esa es la idea, Alicia. Este lugar del mundo, decís que está en Misiones, ¿la localidad es el mismo nombre de la escuela? Exactamente. Nosotros estamos en una pequeña localidad que se llama Cajarí, que está básicamente en la zona sur de la provincia entre centro y sur. La provincia de Misiones básicamente se divide en dos departamentos por tres zonas, zona norte, centro y sur. Nosotros ya básicamente estamos dentro de la zona sur, estamos cerca del municipio de Oberá y Leandro de Alem, que son municipios más grandes. Así que, bueno, ahí estamos con una escuela recientemente creada. Este es el segundo año que estamos trabajando. Tenemos una matrícula de 60 estudiantes en primer y segundo año, porque fuimos gradualmente año a año agregando un curso. El año que viene ya contaremos con terceros y que con mucha alegría contarles que ya también tenemos muchos inscritos para el año que viene. Y es lindo porque estamos en una zona bastante alejada, estamos en el medio de una zona rural. Toda la escuela está rodeada por montes y chacras. Así que, bueno, ya llegar ahí a veces también es un poco complicado, pero bueno, la escuela cumple una función muy importante, porque justamente estas escuelas están destinadas para los chicos de zonas rurales que les cuesta un poco transitar día a día para ir a una escuela que lo tengan que hacer diariamente. Así es. La ESPA cuenta con un internado donde los chicos están en un sistema de alternancia, que están dos semanas en la escuela, dos semanas en sus casas, y entonces no se pierde el vínculo con su realidad, con su familia, y tampoco con la formación formal que se dicta desde la escuela. ¿Cuál es el significado de la sigla EFA? ¿Y solamente están misiones o es un proyecto que está a lo largo del país? EFA significa Escuela de la Familia Agrícola. Las EFAs inicialmente nacieron allá por Francia, y bueno, después se trasladaron a la Argentina, y bueno, de la Argentina vino a Santa Fe, y después con el padre José Marx vinieron las EFAs a Misiones. La primera EFA en Misiones se fundó en San Ignacio, que es una localidad muy emblemática para nosotros, porque ahí están las reducciones jesuíticas, y bueno, el padre José hoy ya no está, pero era un poco el creador y fundador de todas las escuelas de EFAs de Misiones hasta que él falleció ya, ¿no?, hace un par de años. También tenemos una organización provincial que se llama UNEFAM, que es Unión de Escuelas de la Familia Agrícola, que tiene también una comisión administrativa que colabora obviamente con las escuelas, y bueno, las EFAs surgen por necesidades, y por necesidades justamente de las familias de no poder mandar a sus hijos todos los días a una escuela, entonces ven la necesidad de poder contar con un lugar donde ellos se puedan quedar sin trasladarse diariamente, lo que implica a veces no tener transporte, no tener recursos para hacer justamente estas movidas diarias, ¿no? Así es. ¿Esta escuela es de nivel secundario? Sí, todas las EFAs son de nivel secundario, arrancamos de primero a quinto año, algunas van cambiando por ahí la modalidad nomás, pero la mayoría somos bachilleros en orientación agraria, ese es el título que se les otorga a los chicos. Muchas EFAs de la provincia hoy cuentan con formaciones profesionales, algunas tecnicaturas superiores, que debido justamente a las características de nuestros estudiantes, de nuestras familias, es que se les brinda una posibilidad o un servicio más en el lugar donde están cada una de las escuelas, ¿no? Las EFAs en Misiones ya tienen más de 30 años, así que, bueno, justamente nosotros somos la EFA número 30. A eso te iba a preguntar, ¿cuántas son las escuelas EFA? Así que son 30 escuelas EFAs en Misiones. Sí, la provincia de Misiones es la provincia con mayor cantidad de EFAs, también hay EFAs en Chaco, EFAs en Formosa, bueno, EFAs en Corrientes y en Santa Fe. ¿En Santiago del Estero creo que también? También, también quedan funcionando, son menas EFAs, pero sí también hay en Santiago. ¿En Córdoba? En Córdoba actualmente no se llaman EFAs, pero son otros centros de formación, ahora que inicialmente sí eran EFAs. Así que están prácticamente en todas las provincias del centro, norte y litoral. Sí, más que nada en las provincias del norte y litoral, sí, ahí estamos apostadas. Y bueno, justamente es por las características también de nuestra familia, de nuestros estudiantes, y es donde surge la necesidad de que se inicie con una escuela como la nuestra, que tiene características diferentes. Nosotros no somos mejores ni peores de otras escuelas, somos diferentes y tenemos una metodología diferente que justamente la metodología de la alternancia nos permite alternar esta formación que es solamente una discontinuidad del tiempo y espacio del niño en su casa y en su escuela, ¿no? Claro, están dos semanas en la escuela, dos semanas en su casa. Exactamente, así es. Perfecto. ¿Hay muchos docentes en la escuela? Mi escuela particularmente, hoy contamos con 17 docentes y con el equipo, inclusive tenemos una psicóloga, una psicopedagoga que también brinda servicios. Y bueno, la mayoría de las escuelas va incorporando al personal de acuerdo a los perfiles, a las necesidades. Generalmente no contamos con muchos docentes porque como la mayoría hacemos muchas actividades dentro de la escuela, ¿no? Acá somos multifacéticos en la mayoría de las escuelas. Claro. Así que, bueno, entonces también a veces hay que esperar, ¿no? La disponibilidad de poder contratar un nuevo docente. Así que, bueno, nos vamos trabajando con los docentes que ya nos permiten. Pero, bueno, creo que cada una hace un excelente trabajo desde su lugar y con el material humano que contamos con cada una de las escuelas, que es excelente. Nosotros no somos solo docentes de aula. Nosotros somos mamás, papás, psicólogos, cocineros, productores, agricultores. Reconstruimos nuestra propia escuela. Y eso realmente es lo que yo quería contar y destacar de este trabajo que hacemos nosotros. Sí, sí. Eso justamente. Estar conmigo constantemente, las 24 horas, así que es 24-7 este trabajo, sí, así literal. Entonces, el contacto con la familia es constantemente estar al pendiente, no solamente de la formación integral de los chicos, sino que estar al pendiente de todo lo que implica la vida del niño en relación a la escuela y a su casa. Porque también nosotros hacemos seguimiento a la casa. Cuando el niño va a la casa, hacemos visitas a las familias, conocemos el medio donde vive, donde se desarrolla, conocemos su realidad, trabajamos con las instituciones del medio. Entonces, de alguna manera, todos aportan a la formación del estudiante. Bueno, eso es fantástico. Realmente, esa es la tarea docente, ¿no? Y ustedes tienen allí, bueno, la necesidad de hacerlo, pero también la vocación de hacerlo, porque llegar a los docentes... Eso es vocación, Matilde. Eso es vocación, es amor y es servicio. Exactamente. Nosotros, cuando asumimos un trabajo a la ESPA, lo asumimos desde esa realidad y sabiendo que no vamos a ir solamente con nuestro maletín a dar clases en un aula, sino que toda la realidad del alumno se convierte en un aula para nosotros. Su casa, su barrio, su comunidad, la casa de sus abuelos, de sus tíos, donde ellos puedan estar y compartir. Y bueno, acá hay espacio abierto desde la escuela también. Bien, la huerta, el invernáculo, el patio, la yerba, ¿sí? Entonces, todo el pabellón donde duermen, todo se transforma en un aula abierta. Bien. ¿Es una escuela mixta? Sí, es una escuela mixta. Nosotros juntamos con nenas y varones. Si bien mi escuela, por ahí, tiene la particularidad que hoy tiene un poquito más de matrícula de varones que de nenas, pero bueno, también se entiende porque justamente es una escuela nueva para las familias con las que trabajamos hoy, también el sistema de alternancia es nuevo. Si bien somos muchas CEFAs en la provincia, así mismo en la provincia de Misiones, hay gente que todavía desconoce el trabajo de las CEFAs que se viene haciendo, ¿no? Entonces, nos encanta poder replicar esto, compartir y que la gente nos conozca y que sepa que en cada una de las CEFAs hay un mundo donde se desarrollan muchísimas actividades y donde es el mundo quizás y la única oportunidad para muchos de nuestros estudiantes de poder culminar sus estudios, porque realmente si tuvieran que ir a una escuela donde tuvieran que viajar todos los días o caminar muchos kilómetros, no lo pueden hacer. O sea, queda un poco escasa en las realidades de las familias. Entonces, nosotros somos conscientes que somos hoy para muchos estudiantes la única oportunidad de formarse y tener un título secundario y así poder cumplir un sueño de ir a la universidad o de poder formarse en algún oficio. Entonces, por eso es que nuestra lucha es constante y nuestra vocación es totalmente comprometida con su formación. Y además es conectarlos con el mundo, porque muchas veces la gente del interior del interior está muy desconectada. Sí, nosotros tenemos casos de chicos que no cuentan con servicios, no cuentan con servicios de internet. Algunos están tan adentrados en zonas rurales que recientemente recién cuentan con luz, servicios de agua potable por ahí que no cuentan, porque las zonas son muy alejadas de las zonas urbanas. Y bueno, la familia de los pequeños productores de la provincia de Misiones trabajan día a día para sostener a su familia, que es su principal objetivo. Y bueno, en este caso, el que puede brindarle la oportunidad a su hijo o a su hija de ir a una escuela, muchas veces termina eligiendo la CEPA porque sabe que ahí también está contenido. El niño en la EFA tiene cuatro o cinco comidas diarias, tiene una cama calentita, tiene ducha y sobre todo tiene una formación integral que no lo aísla o no lo aleja de su familia, sino que lo hace tan parte de su formación. Para nosotros las familias son coeducadoras de sus hijos y es así como lo trabajamos y lo vivimos todos los días. Eso es lo importante, que justamente la educación que ellos reciben no los alejan de sus raíces, de su lugar, porque siendo sed del lugar, generalmente pierden ese contacto y pierden ese sentimiento de arraigo en el lugar. Entonces es muy importante lo que ustedes hacen. El objetivo, uno de los pilares de la EFA siempre fue evitar ese arraigo del niño con su lugar, con su realidad, con su pequeña chacra, con su tierra, con sus raíces. Entonces también se trabaja en eso porque también si queremos que el niño se quede en una zona hoy donde viven sus padres con estas condiciones, hay que darle herramientas, hay que darle herramientas, hay que darle oportunidades para que si te quiera quedar, realmente pueda emprender con los recursos que tiene y aportarle para que pueda generar más recursos. Porque muchas veces nosotros queremos que ellos se queden, pero si ellos quedándose no encuentran una solución a lo que ellos buscan o no pueden ir salvando sus obstáculos día a día o superar las necesidades que muchas veces tienen, es difícil que se quieran quedar. Entonces también nosotros trabajamos en eso, que no solo el niño, sino que el niño y toda su familia puedan encontrar recursos, oportunidades, herramientas de cambiar su propia realidad. Nosotros estamos convencidos que cada niño o niña que pase por la EFA tiene la oportunidad de cambiar su realidad, de generar herramientas para él, para su familia, para sus vecinos, para sus familias, generar oportunidades que les permitan modificar la situación en la que viven hoy, encontrar un futuro, encontrar un futuro. Y también prepararnos para ir a la universidad, para ir a la facultad, o prepararnos para insertarse en un mundo laboral. Ustedes saben que nosotros en la escuela no tenemos porteros, por ejemplo. Todas las actividades las hacemos nosotros con los niños. La limpieza, el orden, el servir la mesa. Nosotros trabajamos con sectores o grupos de, le decimos nosotros, de organización semanal. Entonces el niño viene a la escuela y también se ocupa de lavar un plazo, de limpiar el piso, de poner la mesa, de limpiar las habitaciones, los baños, de ir a la huerta, que es parte de su formación. Pero ese tipo de actividades también hace que el niño, ¿no es cierto?, ame a ese espacio que tiene, porque lo hace suyo. Nosotros acá, cuando vinimos a Río Primero, en la escuela donde estábamos, en el secundario, era así. Los chicos, ellos, al finalizar la jornada, eran los que bajían, acomodaban las aulas, limpiaban los baños, porque bueno, era una escuela parroquial que no tenía demasiado fondo. Y bueno, por ahí hay veces que hay gente que lo ve mal, pero no está mal. La vez pasada daban la gran noticia como que en Japón, los niñitos en jardín, en la primaria hacen esa actividad. Pero es que es necesario, porque es una forma de hacerse, apropiarse del lugar. Exactamente, Carlos. Nosotros acá le llamamos tener sentido de pertenencia a su escuela y a su institución. Yo creo que uno no está en una escuela como esta si realmente no la ama, no la quiere y no la entiende así de importante. Porque tener sentido de pertenencia por un lugar o por algo, creo que es lo primero para poder quedarse, adaptarse y seguir. Además, eso es la responsabilidad que el niño o la niña va adquiriendo en todo su proceso formativo. El hecho de levantarse y saber que tiene que él arreglar su cama, que no va a venir nadie a tenerle la cama, doblarle la manta, a colgarle la toalla después que se bañan, a juntar su ropa sucia después que realizan el baño, ponerla en una bolquita, guardarla para lavarla cuando vuelva a la casa, de limpiar sus zapatillas, de saber que tiene que tener ordenado el aula donde ellos tienen ocho horas de clases diarias, de limpiar bien la mesa donde van a poner el plato para comer, después de juntar eso, colaborar con sus compañeros para que eso se limpie y quede en condiciones para volver a continuar. Porque la EFA es como un reloj que no puede parar, donde nosotros atrasamos cinco minutos, diez minutos, es como que se rompe toda esa estructura que ya está tan armada. Nosotros los niños se levantan a las tres de la mañana a la EFA y se acuestan a las diez de la noche en casi todas las EFAs de la provincia. Ese es el horario de trabajo, ellos se levantan, arreglan sus camas, se higienizan, se preparan el desayuno junto con los docentes monitores que son los que están de permanencia, le decimos nosotros, que son los responsables del día y también de la noche con los estudiantes. Poner la mesa, poner la bandera, organizar el aula, después las horas de clase. Bueno, en realidad eso es justamente que la continuidad de la familia, la casa, la escuela es la casa y la escuela está en la casa cuando ellos van a la suya, ¿no? O sea, digamos es una sola unidad, el hogar, paterno-materno o donde ellos viven y la escuela. Bueno, eso es justamente educación. La familia está muy felice porque la mamá, muchas mamás ahora después de seis meses, por ejemplo, después de la vacancia de julio venían a la escuela y nos decían, Dire, usted no sabe la sensación tan linda cuando nosotros terminamos de comer y nuestro Leandro juntó solito a la mesa y puso a lavar los platos. Que no lo hizo nunca y no lo hacía y es un hábito que lo fue adquiriendo día a día en la escuela. Y quizás el cambio no se ve ya mañana, la semana que el niño entre a la escuela. Así es. Pero con el practicar y el correr del tiempo, todo el mundo se da cuenta que ellos hoy, nosotros ya casi finalizando el año, que ya los monitores no le tengan que decir, no sé, niños, ustedes están en tal sectores. No, ellos saben que terminan de comer, juntan la mesa, realizan la limpieza. Entonces es como un mecanismo que ya va funcionando solo. Así es. Porque ellos adquieren el hábito. Bueno, eso es educación. O sea, educación es todo un conjunto, ¿no? Sí. Sí, no es solo matemática y lengua, como por ahí cree. Alicia, mira, me gustaría que, bueno, describas la situación económica, la situación en la que se encuentran, porque, bueno, también ustedes necesitan colaboración. Y el tiempo, el tiempo se nos está yendo y podemos hablar un montón. Y yo te entiendo porque yo me inicié. Mi inicio en la docencia fue en una escuela en la Pampa de Olaya, acá en la provincia de Córdoba. Era una escuela que teníamos justamente el internado, porque era una pequeña escuela agrotécnica primaria. Pero de esto te estoy hablando hace 50 años. Así es que, bueno, es maravilloso. Es maravilloso para los chicos y para uno mismo, ¿no? Uno aprende muchísimo. Sí, como experiencia laboral es increíble. Es increíble. Lo charlo con otras colegas y ella justo me decía, otra rectora esta semana, porque nosotros, por ejemplo, ayer te cuento que en Alem, en un pueblito cerquita a nuestro pueblo, se hizo la fiesta de la cerveza, por ejemplo. Entonces, esta gente nos dio un pequeño espacio para cuidar como el perchero, de cuidar las cosas, la gente que iba a la fiesta a bailar y, bueno, nos dice si quiere entregar algo para vender. Y con el equipo docente, hasta las 5 de la mañana estuvimos trabajando para generar fondos. Así es. Para poder seguir construyendo nuestra escuela día a día. Y todo, todo nos cuesta, Matilde. En cuanto a los recursos, nuestras familias son de recursos escasos, les podemos decir. Muchos de nuestros niños les hemos conseguido algún tipo de padrinazgo para que puedan solventar su suestadía en la escuela. O que saben que hay que cocinar todos los días. Se cocina dos veces por día comida de olla, más desayuno, merienda y un pequeño refrigerio a la mañana. Y hay que contar con esos insumos para alimentar a los chicos todos los días, porque es el mes completo que están. Porque ahora con primero y segundo va dos semanas primero y después dos semanas segundo, porque la capacidad de licia tampoco es mucha, no podemos tenerlos a todos juntos. Entonces, por eso estamos trabajando, estamos construyendo nuestra escuela ladrillo a ladrillo, trabajo a pulmón del equipo docente, de los padres, de los mismos niños que están dispuestos, colaboran. Nosotros hacemos jornada de trabajo en vacaciones, hemos trabajado todas las vacaciones. Y bueno, cuesta, cuesta muchísimo, por eso es que yo el otro día cuando hablaba con las compañeras de Mujeres Rurales, en la red de nosotras rurales, decían, no, la realidad por ahí en otras escuelas es distinta. Nosotros tuvimos la visita de chicos de un CEP de Buenos Aires, y ellos cuando vieron nuestra realidad se quedaban asombrados, los chicos no entendían cómo nosotros vivíamos sin tener todo el, quizás no sé si llamarle el lujo, pero sí las comodidades con las que ellos contaban en su escuela. Así es. Sabemos en las otras escuelas, cada salón tiene un aire, los chicos tienen pupitres diferentes, tienen otras condiciones, y bueno, nosotros nos vamos arreglando con lo que tenemos. No nos quejamos porque somos muy felices y bendecidos, porque mucha gente colabora con nosotros, mucha gente colabora porque ve el esfuerzo que hacemos y apuesta, porque cada recurso, cada peso que la gente ha colaborado para nuestra escuela está invertido. Nosotros más adelante le vamos a compartir a ustedes fotos de nuestro trabajo, de actividades que hacen los chicos, y para que puedan ir viendo también nuestro progreso, pero todo está invertido. Entonces, por ahí cuesta mucho, porque la familia hoy no tiene recursos para decir, bueno, voy a invertir, no sé, 10.000 ladrillos en la escuela para que se construya, o comprar 10 bolsas de cemento. No hay, nosotros hoy no contamos con esta posibilidad. Exactamente, porque estas escuelas de ustedes son de cogestión comunitaria también, ¿no? De cogestión, exactamente. Con la familia, con las instituciones, con estos padrinos que tienen un corazón maravilloso, que tratan de que a los niños por lo menos no les pase nada y que puedan asistir. Porque hoy nuestra prioridad es que el niño esté en la escuela, ¿entendés? Entonces, nosotros hacemos realmente hasta lo imposible para que el niño esté en la escuela. Si tenemos que comprarle una zapatilla para que vaya, lo hacemos. Si tenemos que pagar ese viaje de estudio para que no se quede ninguno, lo hacemos. Sabemos hacer bollo, a vender, a vender rifa, como lo hacen muchas escuelas. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Pero vivirlo, vivirlo y tener que hacerlo eso casi a diario es una experiencia diferente que tampoco lo viven todos los docentes. Y también no todos los docentes están preparados para trabajar en una EFA. Así es, así es. Es una realidad también. Sí, sí, Alicia, mira, de esto podemos hablar un montón, como muchas veces le digo a quienes entrevistamos, porque hay temas que realmente son para conversar y para, bueno, para que, digamos, reflexionar sobre ellos. Pero nosotros ahora ya el tiempo se nos va yendo. Esto, el próximo, nosotros ya vamos terminando el año con nuestros programas, pero seguramente que el próximo año vamos a volver a estar en contacto para que sigamos contando cómo va el progreso de la escuela, de ustedes, los niños, y a lo mejor contactarnos con ellos. Pero ahora, antes de poderte despedir y que, bueno, cerramos la ventana, decinos dónde y cómo quienes puedan colaborar con ustedes lo hagan. Bien, nosotros todavía no tenemos una cuenta propia de la escuela. Nosotros lo que les puedo pasar es mi número telefónico para aquel que se quiera contactar conmigo, que soy la directora de la escuela, y a partir de ahí ver y generar una red para que el que quiera aportar algún recurso pueda llegar a la escuela de alguna manera. Bueno, bueno. Entonces, es lo que le podemos dejar ahora. Tenemos un Facebook también, un Facebook a Calzarí, que nos pueden encontrar ahí, un Instagram donde pueden ir viendo, porque vamos posteando ahí más que nada el día a día las actividades que hacemos con los chicos, cosas muy bonitas, y cómo ellos van trabajando día a día para que su escuela crezca. Bueno, escúchame Alicia, hacemos así, decinos ahora tu número telefónico. Y si no, no, porque si no nos puede pasar. El número telefónico, sí. Sí, el Instagram y el Facebook, pásenmelo para el WhatsApp mío, y yo de ahí ya lo... Pero ahora, decinos el número de teléfono, repetinos el Facebook y el WhatsApp para que quede acá al aire, y después ya lo vamos a seguir compartiendo. Perfecto. Mi número telefónico, que tiene para llamada y también para WhatsApp, es 3755. Le pueden poner la característica del 15 o no. Sería 15-23-17-69. Perfecto. Alicia Núñez es mi nombre. Perfecto. Bien. ¿Y el Facebook? El Facebook es Efa Calzarí, así nomás como está. Bien. Y así también figura en el Instagram. Ah, perfecto. Efa Calzarí, Efa Calzarí, el Facebook, también el Instagram, y tu número de teléfono, repetilo, sin 15. Sí. 3755. Sí. 23-17-69. Perfecto. Perfecto. Bueno, Alicia, es un gusto con vos, y bueno, realmente me siento muy... También nos trae mucha satisfacción, porque todo esto también se dio, ¿no? Y contarles a la gente con estos años de trayectoria. Yo este es el segundo año que estuve nominada como Mujer Rural del Año en el Ruro Educación, que es un honor grandísimo, no me cabe en el pecho, porque sé que hay muchas mujeres que luchan día a día, como yo, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, a mí es algo que me apasiona y lo podía hablar horas y horas y horas, pero lo que más me gusta es que la gente nos vea, nos conozca y realmente pueda hacerse eco de nuestra situación, la realidad de los chicos y ver cómo realmente una Efa les cambia la vida. Y de esto no hay dudas, y nosotros no tenemos dudas, por eso es que lo hacemos y la luchamos todos los días y lo vamos a seguir haciendo para sacarlos adelante. Y bueno, y a través de esta nominación los pude conocer a ustedes y a través de esta red de gente maravillosa que hay en todo el país, que sé que tienen un corazón generoso y que mucha gente está dispuesta a colaborar, porque sabe que la educación y la formación de nuestros jóvenes es realmente apuntar a un futuro mejor para ellos y para toda una sociedad. Así es, Alicia. La educación es vacía, entonces nosotros lo que queremos es tratar de que la mediocridad quede fuera totalmente de este, que con estos niños tengan herramientas, tengan formación, tengan mejor calidad de vida para ellos, para sus familias, que ellos entiendan que tienen un futuro a partir de acá, que tienen muchas oportunidades y que más allá de las condiciones en las que tengan hoy, ellos la van a superar y pueden salir adelante siempre, porque hay mucha gente que está dispuesta a apostar a esto y con ustedes han quedado demostrados. Es que gracias. No, gracias a ustedes. Darles un abrazo muy grande a todos los docentes, a todos los niños jóvenes que tienen y a toda la comunidad de Callari. Así es que muchísimas gracias a vos por todo lo que hacen. Y bueno, vamos a continuar en contacto, Alicia. Así que va a ser un gusto a futuro podernos seguir conversando y seguirnos conociendo más. La despedimos, pero... El gusto es nuestro, chicos. Gracias. La despedimos, pero no cortes, por favor, seguimos fuera del aire. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Alicia. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por ahí por Córdoba y un abrazo grande. Un abrazo misionero desde la Tierra Roja que... Gracias, gracias. Un corazón solidario. Los esperamos cuando quieran. Así es. Un abrazo enorme para todos. Gracias, Alicia. Hasta luego. Bueno, y sí, la Tierra Roja y verde. Verde de la selva. Entonces vamos a escuchar...